Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte y vamos a pedir que suba Miguel Villescas, David Yada. Juanjo, no te hemos presentado, Juanjo. A ti todavía no te hemos presentado. Bueno, Juanjo, Miguel Cadenas es físico e investigador en el Donostia International Physics Center. Dirige un programa de Neutrinos, programa Next. Y además es un gran jugador de ajedrez y muy amigo de Miguel, de Olga, de David y de Diego Rastin. O sea que, bueno, vamos a dejarles que entre ellos tengan una charla y nosotros vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes a todos. A mí lo que más me ha gustado de la presentación ha sido que han dicho que soy un gran jugador de ajedrez. Por favor, por favor, vamos a quedar, digamos, vamos a retener esta frase. Ustedes ya saben que hay una anécdota muy interesante cuando, que contamos mucho con Diego, con Miguel. El gran jugador de ajedrez Alequín, que durante un tiempo vivió en España, era bastante muerto de hambre, pobre, además de ser campeón del mundo. Y hubo un tiempo que un señor le invitaba a comer todos los días. El hombre comía porque tenía hambre y después se echaba en una partida. Naturalmente le daba una paliza al señor y repetía la misma situación al día siguiente. Buen día, Alequín pensó, bueno, si le sigo ganando a este hombre, pues voy a matar a la gallina de los huevos de oro. Voy a dejarle que me haga. No se saben unas veces las historias que le ganan, otras que le dejan tablas. Y en esta situación le deja hacer tablas. El señor le dice, encantado de haberle conocido, señor Alequín, desaparece y nunca más vuelve. Bueno, pues yo estoy tentado de hacer esto. Se ha dicho de mí que soy un gran jugador de ajedrez. Este es mi momento de despedirme de ustedes y no volver jamás a acercarme a ningún foro del ajedrez cuando todavía mantengo una reputación que no me merezco. Lo que sí es verdad, no es que yo sea un gran jugador de ajedrez, yo soy un pichón, un parcer, un movedor de madera. Pero sí soy amigo de todos estos señores de aquí, que son todos gente que representan cosas importantes en el mundo del ajedrez. Y mi rol hoy aquí es el de conducir, en la medida que me dejen, una discusión o una mesa redonda en la que en su momento también les voy a invitar a participar sobre todas las aristas, sobre todos los aspectos, sobre todas las conexiones que tiene el ajedrez. Entonces, esta mañana hemos visto muchos ejemplos. Hemos visto el ajedrez y la inteligencia artificial. También hemos visto esta dimensión psicológica casi de novela, digamos, de espías que nos ha presentado Miguel. Cómo derrotar a Gary Carpador. Yo estaba viendo una novela, se estaba escribiendo delante de mis ojos. Hemos visto la enormemente poética charla de Diego, contigo como protagonista. Hemos visto desde hace dos días las maravillosas fotografías de David y acabamos de deleitarnos todos con la enorme, tremenda entrevista. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es conectarlo todo. Y no es demasiado fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Por qué el ajedrez, por qué decimos que el ajedrez tiene conexiones infinitas? ¿A cuento de qué viene esta afirmación tan loca? Uno podría decir que el ajedrez es un juego y déjese usted de tontunas. Entonces, vamos a empezar por preguntarle a Diego, ¿por qué nos atrevemos a afirmar? ¿Con qué criterio, con qué derecho nos atrevemos a afirmar que el ajedrez tiene conexiones infinitas? Bueno, gracias Juanjo. Desde mi punto de vista, mi criterio es que el ajedrez representa la reducción de la complejidad de lo que nos pasa en la vida. Entonces, eso hace que lo tomemos como un imaginario de aquello a lo que podemos llegar a ser o de aquello a lo que podemos conseguir y que en la vida no lo conseguimos. De esta manera, representa todo lo que anhelamos, todo lo que imaginamos y nos hace conectarnos con absolutamente todo lo que podamos pensar. Y en ese sentido, pues, todas esas conexiones y todas esas representaciones y todas las metáforas son personales, individuales, cada uno de nosotros imaginamos y proyectamos sobre el ajedrez aquello que queremos, aquello que anhelamos y aquello que a veces no podemos conseguir en la vida. Y creo que eso es lo que hace que haya tanta angustia en el jugador de ajedrez, que haya tanta evocación del éxito y del fracaso y que nos haga deleitarnos con la belleza cuando la encontramos y que nos haga desesperarnos cuando perdemos y cuando vemos algo que no nos gusta. Creo que ese es mi sentido. Es una visión individual. Cada uno de los jugadores puede proyectar y representar aquello que quiere dentro de un universo simplificado del universo y de la complejidad del universo real. ¿Cómo lo veo un gran maestro? Bueno, no, yo estaba pensando... Se oye bien, ¿verdad? Estaba pensando un poco en lo que comentó esta mañana Diego, ¿no? Sobre el ajedrez como juego. Entonces, la palabra juego quizá ha estado un tanto menospreciada durante mucho tiempo, ¿verdad? Como algo de niños, como algo que es poco serio. Y sin embargo, ya en la psicología moderna se reconoce el valor del juego. El ajedrez, yo creo que la gente que se acerca al ajedrez descubre que es un reto. Es un reto. Un reto además que, bueno, aprendes las reglas del ajedrez en media hora. O sea, tienes todos los elementos del puzzle. Y sin embargo, juegas y te equivocas. Y dices, bueno, no puede ser, pero si ya sé todo. Y lo vuelves a intentar y te vuelves a equivocar. Entonces, es un reto que a las personas creo que nos gusta ponernos a prueba. Superarnos, ¿no? Y además tiene el encanto también de que no te enfrentas a Dios, ¿no? Sino que te enfrentas a otro humano, ¿no? Con lo cual, es una lucha intelectual incruenta, donde además uno puede perder y no pasa nada, ¿verdad? Y es una forma de estar poniéndote a prueba y superándote. Y por tanto, yo creo que por eso también tiene tantas ramificaciones y ha interesado a gente de tan diversos ámbitos. Mencionaste a Duchamp, ¿no? Hemos visto, yo mencioné a Stanley Kubrick. Podemos hablar de la música. Muchísimas disciplinas y personas de muchísimo talento se han sentido fascinadas por el ajedrez. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque tienes todos los ingredientes y sin embargo el gazpacho no te sale bien. A ella le sale muy bien gazpacho ucraniano. Pero es que dices, pero ¿por qué? Si sé todo, ¿no? Y acabar de cuadrarlo realmente puede ser tarea de toda una vida. Oye, por cierto, respecto al torneo que ha comentado ella, yo por alusiones, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Estás invitado. Tienes cinco minutos para defender tu caso. No, primero, yo bromeo porque a veces yo explico esa historia, ¿no? Entonces, como habéis hecho vosotros, ¿no? Digo, a ver, que levante la mano quienes piensan que me ganó ella, ¿no? Levanta la mano. Digo, ¿tú crees que yo estaría contando esta historia si hubiera perdido? Digo, qué poco conocéis a los ajedrecistas, ¿no? Pero lo cierto es que era un torneo en que yo partía de favorito, era número uno. Yo jugué en la mesa uno y yo iba, bueno, pues iba todo el torneo líder. Y Olga, que empezó en la mesa treinta, pues fue ganando y empezó a ganar a grandes maestros bastante fuertes. Y empezó a subir. Entonces, se puso en la mesa veinte, en la mesa diez. Yo la veo que se acerca a la mesa cinco. Y de pronto la veo jugando en la mesa dos. Y se le ocurre ganar. Y digo, ya está, ya la hemos liado. Porque, claro, bueno, te estás jugando el campeonato de España absoluto. Entonces, claro, cuando nos emparejan el último día, ella tenía blancas. Si tengo blancas, yo creo que no hacemos tablas. Pero, no, las blancas son una ventaja muy importante, ¿eh? Y Olga con blancas es muy fuerte, ¿no? Pero una razón que yo creo que nos impulsó a hacer tablas más allá de, no digo la broma, ¿no? Del divorcio y tal, ¿no? Pero más allá de eso es que fue la única forma de... Hubo un titular que a mí me gustó. Dice, tongo con sabor a juego limpio. Pasa lo siguiente. En ajedrez está prohibido pactar tablas antes de la partida. Es ilegal. Si yo reconozco eso, bueno, lo estoy reconociendo, ¿no? Bueno, no sé. Pero lo cierto es que te pueden sancionar. Te pueden poner un cero a cada uno. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo le gano? ¿O si ella me gana? Que a lo mejor hubiera habido alguien que hubiera dicho, bah, estos han arreglado aquí para que Olga gane o para que Miguel gane, ¿no? Entonces, hacer tablas en 10 minutos, que fue lo que hicimos, por triple repetición de jugadas, que fue la forma, ¿no? Un poco encubierta, ¿no? De superar un poco el reglamento, ¿no? Hacerle la trampa al reglamento. Pues fue una forma también de dejar todo claro. Decir, bueno, mira, si el tercero gana y no supera, pues mala suerte, ¿no? Y así fue como pasó. O sea, que creo que así queda un poco más completa la foto, ¿no? Yo creo que la foto, bien que nuestro público haya escuchado tu defensa, pero yo creo que todos lo habíamos entendido. Esto que nos has contado, creo que lo habíamos entendido todos en la primera. Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? Si yo hubiera estado 100% seguro que le voy a ganar, no le hubiera dado tablas. No estoy seguro. No, no, te lo digo totalmente en serio. Y si ella hubiera estado 100% segura que me va a ganar, yo creo que tampoco me da tablas. Al final un gran maestro o una gran maestra eres un killer. No, no estás ahí para tonterías. Tú sí sabes que vas a ganar. Pero luego ya era desagradable. Aunque hubiera tenido un 99%, ya entonces ya no es lo mismo. Porque ya hay una tensión, hay un choque psicológico. No tienes que odiar al oponente, pero tienes que querer ganarle y que querer machacarle. O sea, no... Y eso, ponerte en esa... Hay muchas parejas que hacen tablas siempre. Bellón, Pia Kravlin. No ha jugado nunca. Siempre hacen tablas. ¿Por qué? Pues porque es una forma de proteger el matrimonio. Es que... También las hermanas, por ejemplo, Miguel, hay varias hermanas en el mundo de ajedrez fuertes. Y una vez pasó con unas hermanas de Rusia que se enfrentaron en un knockout sistema. Es decir, iban jugando, jugando y en un momento, en semifinales o algo, les tocó jugar. Y siempre hacían tablas y ¿qué hacen? Tenían que jugar. Era muy duro. Sí, sí. Porque, claro, toda la vida entrenando juntos, haciendo tablas así, pero... Y a un momento... Nosotros también al final, ¿te acuerdas? Miguel, jugamos otro torneo y... Y me ganaste un buen momento, sí. Bueno, es que una vez nos contrataron para jugar el uno contra el otro y nos pagaban para jugar entre nosotros. Entonces ya no podemos hacer tablas, ¿no? Desde el momento que aceptamos, sabíamos que íbamos a tener que jugar y tuve suerte que me tocó blancas. Sí, sí, pero es la única vez que me ganó, ¿ah? Después siempre hacíamos tablas así, incluso en el agua. En el agua también, una vez que hicimos una exhibición. No, realmente es muy duro ponerte en el así que no, de decir voy a jugar contra esta persona, tienes que... También, Miguel, me acuerdo que hubo un titular que ponía, ¿cuál es el peor rival? Kasparov nacionalizado, no sé quién, no, tu mujer. O algo así, sí, que hablaban también, que bueno, realmente es lo peor. Yo creo que es mucho más fácil jugar con Kasparov que contra tu mujer. No, por supuesto, o sea, a mí cuando me preguntan cuál es la partida más difícil que has jugado, pues sin lugar a dudas fue esa. Porque además, a ver, en mi caso no era tan difícil porque, a ver, yo había ganado el campeonato de España ocho veces, ¿vale? No soy modesto, ¿eh? Lo había ganado ocho veces. Tenía que elegir entre el noveno título o mi primera esposa. Digo, bueno, eso está claro, ¿no? No había color, ¿no? Pero lo cierto es que luego me dolió, me dolió porque yo merecí ganar el torneo, sinceramente. Yo jugué todo el torneo en la mesa uno, gané cinco partidas, hice cuatro tablas y resulta que, bueno, pues un señor que estaba ahí en la mesa dos ganó y me adelantó, pero fue un poco injusto, la verdad. Bueno, esto tiene su poca desgracia que fijaros que estamos aquí hablando de las conexiones infinitas del ajedrez y a la que nos descuidamos caemos en el lado más humano, en el lado del gran maestro que ha ganado ocho veces y nos llora porque tenía que haber ganado nueve, que es como nos recuerda a la foto de David Kasparov, Kasparov, que lo tenemos donde allí. En simultánea, sí. Tenemos a Jack Kasparov, David lo captura maravillosamente, que el tío es la leyenda, es dios ambulante. Nadie se le ha acercado quizá hoy en día Carlsen, pierde una partida random totalmente sin ninguna importancia y tiene que ir dando la explicación, mirad la foto, mirad la cara que tiene de desesperado. ¿Cómo es posible que los ajedrecitas sean o seamos tan infantiles? ¿Tú qué piensas? Yo creo que ese ansia de no querer perder, el ansia por no querer perder y ese instinto de supervivencia, de no querer perder, es lo que les convierte en ajedrecistas precisamente. Ese aferrarse a buscar soluciones y sobrevivir a una mala posición, que es una de las virtudes que más desarrollas jugando al ajedrez, es lo que les convierte en ajedrecistas. Es la característica intrínseca, diría yo. Que incluye, en tu opinión, el negarse a darse por vencido. Hay un elemento, digamos, extrapolable al resto de nosotros. Es decir, el ajedrecista está exagerando una virtud que probablemente es común en nombres de negocios, en grandes triunfadores en general, que es negarse a darse por vencido, pero sin embargo en este elemento tan pequeño. Tus fotos parece que capturan mucho de esto, que en esta exposición es uno de los grandes temas que estamos viendo. La tensión, parece que todas las fotos nos están reflejando sobre todo esta tensión por la victoria. Tensión por la victoria o tensión por evitar la derrota. En mis fotos hay mucha gente que lo está pasando mal, que se están aferrando a salvar la partida. Sí, la resiliencia yo creo que es una virtud muy importante en el ajedrez. Yo no soy ajedrecista, no he jugado nunca a un alto nivel, pero bueno, creo que no me equivoco si afirmo esto. Es una virtud que se desarrolla mucho jugando al ajedrez. Saber sacar el mejor partido posible a tu posición, sea buena, sea mala. Si estás en una posición inferior, pues toca apretar los dientes y defenderse. Y sí, las fotos que he hecho de gente a la defensiva se ven enseguida y son de las más expresivas. De hecho, en algunos torneos hemos hecho el experimento de ponerles un pulsómetro a los jugadores. Y uno de los resultados muy curiosos es que cuando iban ganando, cuando estaban ganando la partida, no se les aceleraba tanto el corazón, pero cuando estaban a la defensiva sí que las pulsaciones se disparaban mucho. Y bueno, pues aquí podemos ver muy rápido las caras, quién tenía una posición mejor o peor. Esta capacidad de resistir, de pelear, digamos, hasta la última sangre, vamos a decirlo así, es algo que os enseñaban en la escuela de Ucrania. Tengo la sensación de que una de las características por las que salen tan fuertes jugadores de la escuela soviética y es porque, creo que lo has mencionado en la entrevista, es porque os preparaban para morder y no para llorar. Correcto, correcto. Sí, sí. No sé qué más añadir. Efectivamente, sí. Que estábamos todos para ganar y resistir y no caer en el momento, claro. Si tú piensas, claro, en una partida pueden ser antibajos. Simplemente no deprimirse y seguir adelante. Sí, sí. Esto, bueno. Sí, porque tomábamos también muy en serio, te digo, cualquier resultado tenías que intentar hacer lo mejor posible. No rebajarte en ningún momento. Sí. Bueno, yo diría también que, así como Ana Jerez antes ha dicho Diego, que hay tres facetas. La artística, la científica y la deportiva, ¿verdad? Yo, a veces, bueno, me he inventado una teoría, que no es científica, me la he inventado yo, que dice que, por mi experiencia, de lo que yo he observado en los grandes campeones, de esas tres, para ser un gran jugador tienes que tener dos muy desarrolladas. Entonces, he conocido, por ejemplo, a Shirov, un jugador súper creativo, pero era un gran competidor. Y luego, bueno, científico no era tanto, pero ya tenía dos facetas, la artística y la competitiva, muy, muy acentuadas, ¿no? En el caso de Kramnik, pues un jugador muy científico, con una preparación en pura escuela soviética, súper competitivo y, bueno, el arte le importaba hasta cierto punto, ¿eh? Porque es dueño de su escuela soviética también. Sí, es otra, una mentalidad, ¿no? Diferente, pero el elemento competitivo estaba en casi todos, ¿eh? Que es lo que parece que fascina a Juanjo. Pero todos los grandes campeones son grandes competidores y se ha mencionado, lo comentaba David antes, ¿no? Que jugaba al fútbol o yo jugaba, me acuerdo, con Karpov al backgammon y el tío se estaba jugando la vida. O sea, no quieren perder a nada. Y ese es un rasgo común en todos ellos. Y una vez me tocó preguntarle a uno de los más simpáticos, ¿eh? Que es Vichy Anand, el gran maestro indio que ha sido campeón del mundo. Y yo le entrevistaba a él. Y cuando entrevistas a alguien a quien conoces también, porque he jugado con él muchas veces, pues tienes que hacerle preguntas cuya respuesta casi ya conoces, pero el público no la conoce, ¿no? Entonces le pregunté a Anand, digo, bueno, a ver, Vichy, ¿tú qué prefieres, ganar o jugar bien? Y me pegó una mirada como diciendo, tú eres tonto, que no te he ganado ya un montón de veces. Y me da igual, si este penalti estaba perdido en el último minuto, da igual. Lo primero es ganar. Eso cuando eres profesional de ese nivel es así. Y si no, es que no llegas ahí. Cuando nuestra hija, que Olga antes, no sé, no, no es que haya, ha omitido un detalle que es importante. Yo le decía, Diana, vamos a jugar una partida con mamá. Y me dice, ay, pobre, ¿y si le ganamos? Digo, hija, no eres una killer, digo, no, no te dediques al ajedrez, porque es que ella es una niña, pues, que le gusta el trabajo colaborativo, que tiene otra mentalidad, ¿no? Y ahí también conecta un poco con el debate hombres-mujeres, ¿no? Que yo te decía que la igualdad de género es algo de lo que se viene hablando hace 50, 100 años, no más. Hace 500 años no se cuestionaba, ¿no?, si la mujer tenía derecho a contradecir al hombre. Se daba por hecho que no. Esto es algo muy moderno. Bueno, luchamos contra miles de años de historia del género humano donde no ha sido así. Donde los hombres salían a cazar mamuts. Hace falta mala leche para cazar mamuts, ¿eh? No puedes salir ahí a socializar. Y las mujeres se tenían que quedar en la cueva y, bueno, entonces ahí tenían que tener otro tipo de inteligencia, de relacionarte, de no pelearte con el vecino, de compartir la hoguera, como nos ponía Raskin, de colaborar. Entonces esa genética está ahí durante miles de años y, bueno, evidentemente estamos en camino de cambiar eso, pero quizá es un poco más lento de lo que podríamos desear, ¿no? Y por eso yo defiendo tanto el ajedrez femenino, defiendo los torneos femeninos como una herramienta de favorecer a las jugadoras, darles más oportunidades para ayudar a corregir ese desequilibrio histórico, social, genético o la razón que sea, que hace que todavía estemos tan atrás, ¿no? En la igualdad de género en ajedrez, ¿no? Evidentemente es tema social, pero ese factor, el ajedrez, es una competición a ese nivel, ¿eh? Es una competición pura y dura. Y esa agresividad está ahí presente y muchas chicas, nosotros en nuestra escuela lo observamos, que pasa en otros deportes, no solo en ajedrez. Muchas niñas abandonan el deporte a los 13, 14 años cuando se convierte en competición pura y dura, porque no les interesa tanto como a los niños, que, bueno, pues ya está, es así la naturaleza, ¿no? En muchas especies animales están las hembras y los machos ahí están partiéndose los cuernos para demostrar que la genética va a ir mejor si te vas conmigo que con el otro que le acabo de dar cuatro cabezazos, ¿no? El toro. Y esto es algo que, bueno, evidentemente estamos en proceso de modificar, ¿verdad? Pero que explica bastantes cosas, creo yo. David, siguiendo con esto que nos cuenta Miguel, la federación imagino que tiene bastante plan y bastante empeño en favorecer, apoyar y expandir todo el asunto relacionado con el ajedrez femenino. ¿Nos cuentas un poco cómo se ve desde el punto de vista de la federación? Un poco también abundando, porque Olga nos ha dejado muy claro también que ella está muy a favor de los campeonatos femeninos. Yo creo que son unas razones que ha dejado muy claras. ¿Nos cuentas un poco más cómo lo ves? Es un tema muy, muy complejo. Bueno, el primer paso y lo que tenemos todos muy claros es que tenemos que incrementar el número, tenemos que incrementar la participación de jugadoras, empezando por las chicas más jóvenes, por las niñas, intentar retenerlas. Una cosa que estoy analizando mucho es a qué edad lo dejan, por qué lo dejan, intentar hablar con ellas y tener muy claros los motivos, ¿no? Antes de tomar ninguna decisión. El segundo paso, yo creo que muy a largo plazo sería unificar las competiciones, pero esto es terriblemente complejo. Primero porque pertenecemos al Comité Olímpico, somos un deporte. Tenemos que encajar en las estructuras deportivas que están divididas entre hombres y mujeres, porque la inmensa mayoría de los deportes, la fuerza física, el tamaño, es un factor fundamental y desde el momento en que nos metieron en el Comité Olímpico Internacional, tenemos que amoldarnos a esas estructuras que están ya así establecidas como masculino y femenino. Romper con eso es difícil. En segundo lugar, las competiciones femeninas ahora mismo cumplen un papel muy importante. A largo plazo quizás se podría plantear suspenderlas, pero ahora para muchas jugadoras es la única forma de progresar desde ese espacio, de recibir ayudas y son una meta intermedia también. Las metas intermedias son muy importantes. Ser campeón de España, ser campeón de Francia, ser campeón de Italia te da una visibilidad. No deja de ser un subgrupo, como ser mujer, como ser hombre, ¿no? Pero poder aspirar a una meta intermedia antes de mirar más arriba es muy importante y te permite recibir apoyo local. Hay que ir avanzando paso a paso. Bueno, me parece interesante la opción que tienen aquí en España de que juegan todos juntos, ¿no? Hombres y mujeres. Es un formato que provoca cierta controversia. Puedes llegar a ser campeón de España sin haber jugado con otras mujeres. Campeón de España femenina sin haber jugado con otras mujeres. Eres la mejor clasificada en un campeonato mixto y eso te da el título, ¿no? A mí me parece una fórmula muy válida y tiene bastantes ventajas, la verdad. También una cosa que hay que tener en cuenta es que donde se ha intentado suprimir drásticamente los campeonatos femeninos, el resultado ha sido desastroso. La participación ha caído, el abandono del ajedrez, las chicas que competían, digamos, en serio, lo han dejado porque perdían todos los incentivos. Entonces, hay que tomar medidas muy gradualmente, muy poco a poco y pensiéndolas mucho. El modelo español yo creo que se podría aplicar en otros países donde hay más cultura ajedrecística, donde el ajedrez está más avanzado, más desarrollado, pero desde luego no lo haría en la inmensa mayoría de los países. Esto, por cierto, hay un elemento aquí que habéis mencionado, que es que efectivamente lo acabo de mencionar David. Después de todo, parece que hacemos un gran qué de esto de los campeonatos masculinos femeninos, pero en ajedrez se hacen otras etiquetas. Es muy corriente hacer campeonatos sub-2000, campeonatos sub-1600. ¿Por qué haces eso? Simplemente porque un chaval de 1600, que puede ser bueno a los 12-14 años, no tiene ninguna oportunidad contra un señor de 2000. No te digo nada, un pobre partido de 2000 contra este tiburón. No le dejas jugar. Entonces, para evitar que el partido se convierta en una escabechina, en una masacre, porque como bien habéis oído, el gran maestro, el hecho de que tú seas un pobre partido no va a impedir que te coma, entonces se ponen estas etiquetas, se ponen estas tanderas. No es tan diferente el hecho de que, digamos, establezcamos campeonatos masculinos y absolutos, o sea, femeninos y absolutos, del hecho de que establezcamos barreras simplemente para favorecer que se pueda competir en distintos niveles. Yo creo que esto nos da una perspectiva bastante interesante de las decisiones de la federación, que me parece que son sensables. Quería cambiar de tercio un poco y volver a Diego, porque llevamos un rato hablando de la Jerez como deporte, de la Jerez como competición, y sin embargo la Jerez es más. Y ahora le quería plantear a Diego una pregunta sobre la que nos hemos hablado no pocas veces. Es decir, hay otros ámbitos del conocimiento, vamos a decir la ciencia, vamos a decir la música, donde también se da el fenómeno de ser un gran maestro. No hace mucho, en las memorias de un científico, un físico, un colega mío, que acaba de fallecer bastante joven, él escribía, él era un físico teórico, de gran prestigio y reputación, murió con 50 y pocos años, y en sus memorias decía, yo he sido el equivalente a un gran maestro bastante fuerte. Se consideraba a sí mismo, él era el ajedrecista aficionado con un hilo de aproximadamente 2.000, y se consideraba a sí mismo un gran maestro de cerca de 2.600, lo era. Es decir, él era un físico muy fuerte. En cambio, en ajedrez nunca he pasado de ser un movedor de piezas, sino con un hilo de 2.000 se consideraba una aficionadía. Y se sorprendía, nunca he entendido, venía a decir, nunca he entendido como un tío tan inteligente como yo, que trabaja en mecánica cuántica, que resuelve problemas del más alto nivel matemático, sino que hago un ajedrez, no doy más de mí, y lo he intentado. Bueno, quería lanzarle a Diego esta reflexión. ¿Qué tiene el ajedrez, que por un lado nos parece tan universal, y por el otro lado es tan tremendamente específico que un neurocirujano, un músico de primera, un físico cuántico, un matemático de primera línea, luego se ponen a mover piezas y no pasan de sernos aficionados? Sí. Bueno, yo tengo una respuesta para eso. Si no tengo otra, tienes otra. Sí, si no tengo otra. Creo que el ajedrez requiere una disciplina muy especial, que la mayor parte de la gente no la tiene. Y no depende de lo inteligente que seas para cualquier otra cosa. Esa disciplina y esa organización mental que tienes que tener para jugar a un nivel superior, hay que ir desarrollándola a lo largo de muchos años, hay que poner muchas horas y mucho empeño en ello. Y eso mucha gente no lo entiende así. Cree que porque alguna vez ha jugado y porque también es inteligente y porque es un gran maestro o gran maestra de física, de matemáticas, de biología, de filosofía, de lo que quieras, ¿no? De disciplinas que requieren también muchas horas y mucho estudio, pero que sin embargo no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de jugar, de competir, de organizar el cerebro y el pensamiento para lo que es el propio juego de ajedrez. Entonces creo que ahí está la diferencia fundamental y que aquel, y hay muchas personas que lo han intentado, aquel que viene de otro ámbito y dice ¿cómo es posible que yo no pueda ser un gran maestro de ajedrez? No comprende, no comprende que tiene que pasar por una serie de cosas por las que no va a pasar y no sabe que tiene que pasar por ellas. Y creo que esa es mi experiencia y mi visión, después de muchos años también trabajando sobre el tema. Yo creo que Diego ha dado un poco en el clavo. Es que, a ver, hay algunos estudios que dicen que hace falta 10.000 horas para convertirte en experto en casi cualquier materia. O sea, tu amigo seguramente dedicó 10.000 horas a la física, pero no al ajedrez. Y luego además no vale con dedicar las horas. No, tienen que ser horas bien enfocadas. Yo conocí amigos que jugaban en un bar en Barcelona y el hombre, yo le decía ¿pero por qué vuelves a jugar esto si sabes que es malo? Dice, bueno, pues es lo que juego siempre. Claro, pues siempre vas a jugar igual de mal. O sea, la experiencia, la gente se cree que la experiencia es el paso del tiempo, ¿no? No, la experiencia que te hace buen jugador o te hace bueno en cualquier cosa es el paso del tiempo analizado, corregidos tus errores y mejorado todo lo que haces mal. Eso es la experiencia. El ajedrez es una disciplina que requiere mucho tiempo, mucha preparación. Y sobre el tema de la preparación, que es un tema que no ha salido de aquí, pero es que la gente ni se imagina cómo preparamos los grandes maestros. O sea, es impresionante. Tú tienes un torneo, ahora hace poco un amigo mío organizó un torneo y me dice, oye, ¿qué actividades hago por las mañanas? Porque hay otros que hacen curso de paella, vamos a hacer una excursión. Y yo miré la nómina del torneo, digo, si tienes todos jugadores fuertes, por la mañana van a estar todos en la habitación preparando la partida, déjales tranquilos, no hagas nada. Dice, oye, mira, qué bien, me has ahorrado un montón de complicaciones. No sabías si hacer un curso de sangría o digo, no, no, no hagas nada, déjales tranquilos, porque hoy en día incluso aficionados de 2000 Elo van a estar preparando la partida con el ordenador, van a ver qué juega su rival David Yad, a ver qué juega. Pues vale, sale siempre de rey, vale, muy bien. Yo juego a la francesa, ¿qué juega contra la francesa? Pues juega la variante del cambio, vale, muy bien. Pues mira, la vamos a evitar, o tengo una idea. Y estás trabajando incluso a niveles de aficionado, estás trabajando de una forma científica. Hoy hablamos aquí de ajedrez y ciencia. Uno de los aspectos que más conecta el ajedrez con la ciencia es la preparación. Yo he llegado a dar charlas en empresas y la gente, un comercial, dice, vamos a ver, jamás había imaginado que se puede dedicar tanto tiempo a preparar. Es que cuando yo llego a hacer la venta, ya le he vendido al tío siete coches y cinco. Sé todo de su vida. Me miro en Google, me averiguo, veo la competencia cuánto le vende. O sea, yo esa reunión, cuando llego, yo ya he hecho la venta. O no la he hecho. Sé que no la voy a poder hacer porque sé los impedimentos que voy a encontrar. Y entonces tengo un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Así trabajamos los ajedrecistas. O sea, buscamos tener todo previsto. Y me das permiso para contar lo que pasó de verdad en Tronso, ¿sí? Porque ya se te ha olvidado ya. Ah, sí. Bueno, Olga dejó por la arritmia, ¿no? Pero la preparación, casi, allí sí que yo creo que casi nos lleva al divorcio porque primero pasó que en Noruega son muy listos, ¿no? Los noruegos y como es un país tan fantástico, nos metieron en un hotel con una habitación de ocho metros cuadrados para dos personas. Que dices, qué bonito es Noruega, pero oye, ¿esto qué es? Entonces la sensación de claustrofobia de estar ahí tres semanas compartiendo, ¿te acuerdas? Dos semanas, sí. Pero ¿te acuerdas lo pequeña que era la habitación? Es que casi no, podíamos, tenía que dormir uno en el pasillo. Entonces estamos los dos, imaginaros dos semanas en una habitación. Y la preparación es fundamental. Olga juega la Olimpiada Femenina y yo juego la Olimpiada Absoluta. Yo tengo un rival que me tengo que preparar y ella tiene una rival contra la que se tiene que preparar. Pero es evidente que habiendo sido yo entrenador del campeón del mundo, la tentación de Olga de decir, oye, ayúdame, es muy grande. Entonces, bueno Miguel, ayúdame contra esta rival. Lo voy a contar un poco con humor. Yo sí me acuerdo, ¿ves? Ya no te acuerdas, yo sí me acuerdo, sí. Entonces, vemos el juego de la rival de Olga, que es una jugada muy fuerte, pero claro, yo soy entrenador con mucha experiencia y enseguida detecto un poco los puntos débiles y le digo a Olga, mira, pues esta rival, si la atacas por aquí, te va a ir muy bien. Y entonces Olga, que ya está en una fase de su carrera deportiva que ya no le apetece, no le apetece competir, porque es verdad que tú ya perdiste un poco de interés, ¿no? Al final estabas un poco cansada, ¿no? Bueno, porque el torneo era largo también y como tú bien dices, estaba un poco esto de habitación pequeña, era un poco duro en general. Y frío, y frío en Noruega, ni os cuento. Tromsø está por fuera de este, ¿cómo se llama? Este polar. Sí, es increíble, en agosto, un frío, más que aquí ahora por la noche. Bueno, y las noches blancas, que no se hace noche nunca, dices, a ver cuándo voy a dormir, ¿no? Y estás dos semanas encerrado ahí con preparación, bueno. Y bueno, lo que pasaba era lo siguiente, entonces cuando yo le decía a Olga, mira, tu rival, esta variante no la juega bien, ella me decía, no, pero es que esta variante yo no tengo experiencia, no, no quiero, no quiero jugar esto. Entonces yo miraba y decía, bueno, pues mira, juégale esto otro, que dice, no, pero es que esto se lo va a esperar. Bueno, vamos a ver, tú quieres sorprenderla, pero quieres jugar algo que conoces, no se puede, no se puede. Si quieres jugar algo que dominas, tu rival va a estar preparada. Entonces, llegó un momento que el nivel de exigencia tiene que ver mucho con que la tensión la estás llevando ya mal. Esto me pasó también entrenando a Kramnik. Quería tener todo previsto y no se puede. Hay un elemento de riesgo, de incertidumbre que el ajedrecista tiene que aprender a convivir con él. No sé si esto pasa mucho en la ciencia. Pero en ajedrecs sí. La incertidumbre está ahí. No puedes tener todo controlado por mucho que lo intentas. Tienes plan A, B, C y D y resulta que tenías que haber tenido un plan E. Vaya por Dios. Y te das cuenta cuando es tarde. Cuando estás en la partida dices, ¿cómo no he mirado esto? Y no se puede hacer todo. Entonces, con Olga me acuerdo que era un poco una sensación de agobio. Yo me sentía un poco agobiado ayudándola porque ella quería lo imposible. Quería la variante que es una sorpresa. Es buena, es fácil de aprender, no tienes riesgo y puedes ganar. Pues no la hay. Eso no existe. Y entonces me acuerdo que tuvimos algunas discusiones bastante fuertes en aquel torneo y casi mejor que lo dejamos de jugar porque realmente para mí tampoco era fácil porque yo también estaba ya un poco de retirar, medio retirado y aguantar esa tensión. pero el elemento de preparación que conecta muchísimo con la ciencia es algo que no es bien conocido y es algo realmente increíble el nivel de preparación que tenemos los ajedrecistas. Yo creo que eso no se conoce porque además persiste la imagen romántica del ajedrez. Es decir, todo el mundo sabe que un campeón de natación, un campeón de boxeo, un campeón de baloncesto es un tío que está entrenando todas las horas del día y de la noche. en cambio persiste la imagen es una cosa que quería tocaros ahora pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Miguel nos ha ofrecido otra novela que vamos a llamar La variante Alexandrova. Entonces es la variante Alexandrova en la que un jugador está intentando conseguir la variante perfecta y sin preparación. Es otra novela cuando la escriba acuérdate que tendremos que venderla en un año. Bueno, vuelvo a la idea esta importante del ajedrez del mito romántico del ajedrez. El mito romántico del ajedrez es que según yo se fundamenta en dos ideas. La idea número uno basta con ser muy inteligente genéricamente para que se te ocurran grandes cosas y esto entronca quizá con aquellas partidas maravillosas brillantes del ajedrez romántico de primeros de siglo a finales de siglo pasado y esta idea de que el ajedrez tiene un elemento de genio que nos venden una y otra vez en el ámbito de dama por ejemplo. Es decir, tú juegas al ajedrez porque ves las piezas en el techo y en consecuencia de alguna manera se desdibuja que detrás de todo gran ajedrecista hay horas y horas extremadamente arduas. O sea, una de las razones por las que yo juego más al ajedrez es que me aburro preparándolo. Me aburro como una mona y entonces dejo de preparármelo por vago. Tú, David, este aspecto digamos del ajedrecista como profesional, como deportista, como personaje que se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente como cualquier otro deportista y eso sin embargo no parece que se ve. ¿Lo tienes claro? ¿Es algo que la federación digamos se ve? ¿Está al sabor que tú también has tenido acceso como artista a su lado? Bueno, yo he convivido mucho con ellos en hoteles, en torneos y sí que veo la disciplina que requiere prepararse para sobre todo para convertir en la élite. En cuanto a eso un poquito de todo también hay gente que lleva una vida un poco más bohemia, más disipada, hay gente que no se levantan toda la mañana, se levantan para comer, luego sí preparan hasta tarde en la noche pero sí que hay mucho trabajo detrás que no se suele ver. Eso sí es cierto. Muchas horas de preparación pero como en casi cualquier otra profesión en la que rindas a alto nivel las horas que pasas al tablero es lo de menos, es la menor parte. Las horas que pasas preparándote son la parte más gorda del iceberg, ¿no? Diego, digamos que dentro de esta leyenda romántica del ajedrez ¿tú crees que esta leyenda romántica del ajedrez está muerta? ¿Es algo que ya no tiene remedio, que ya no tiene rescate? ¿O hay un elemento que tenemos digamos el derecho a reivindicar este elemento del soñador, este elemento en el que nos resistimos a reducir al ajedrez a un deporte más? ¿No? Tenemos que de alguna manera fijaros que aquí como tenemos la suerte de estar con los fiestes de primera línea estamos siendo expuestos de manera muy directa a la parte más mundana del ajedrez pero el ajedrez no solo es ¿tú crees? No, creo que para nada está muerta y además se accede a niveles de satisfacción románticas muy fácilmente jugando y jugando y jugando y jugando ¿no? Y hoy en día jugando en las plataformas online eso está claro ¿no? Casi todo el el grueso del juego hoy en día es de cinco minutos para abajo ¿no? Y en las partidas de cinco minutos para abajo ocurre de todo se pueden ser puedes ser héroe nuevamente igual que lo fue Morphy o igual que fue Andersen o igual que que ha sido tal ¿no? Puedes puedes hacer tu gran partida inmortal tus grandes sacrificios y y no pasa nada porque como es una una partida de entre las miles que juegas ¿no? Puedes seguir ese camino una una y otra vez ¿no? Entonces el mito del ajedrez como una actividad romántica en la que uno puede generar cosas fantásticas no es que no haya muerto sino que está muy 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 vivo y el ajedrez online además potencia ese tipo de ese tipo de idea y ese tipo de ajedrez no sé cómo lo veis vosotros antes de que les preguntes les voy a preguntar para que confiesen ahora que no nos está escuchando nadie esto es una conversación entre amigos ¿jugáis al ajedrez online? Sí yo todavía juego por me gusta a mí me gusta jugar yo no me he retirado a diferencia de Olga aunque tenía razones sobradas para retirarme porque lo que pasa es que no quiero que os lleves una falsa imagen pero bueno porque a mí también me pasó algo del corazón que os lo cuento ahora pero para que nadie se asuste el ajedrez es un juego de las mil caras entonces estamos hablando mucho del ajedrez de competición hemos hablado antes del ajedrez educativo en el colegio todo lo positivo que puede aportar en la educación enseñar a los niños a tomar decisiones a enfrentarse a problemas a asumir el éxito y el fracaso el ajedrez hay un universo que es el ajedrez aficionado donde ese romanticismo tiene cabida a ti que te importa que Lila juegue perfecto que Casparo sepa 7000 aperturas tú vas a ir a jugar tu partida sea amistosa y tú vas a disfrutar y ahí puedes sacrificar puedes jugar no prepararte no mirar libros de aperturas y nadie te va a criticar yo de hecho reclamaba y una nota hoy que tenemos aquí un representante de la Federación Internacional de Ajedrez yo reclamaba que hubiera dos reglamentos un reglamento de ajedrez profesional con una serie de normas y otro reglamento mucho más flexible para ajedrez amateur pongo un ejemplo la oferta de tablas yo en ajedrez profesional la retiraría pagas a un tío para que vaya ahí a jugar cómo que va a hacer tablas y sepa pero en ajedrez amateur yo voy a un open me pago mi inscripción resulta que me llama mi mujer que el niño se ha caído por la escalera pues oye pues ahora mira tablas que me voy oye gracias tendría que ser distinto sonar el móvil en un torneo oficial obviamente vale pierdes la partida en un torneo amateur perdón ahora lo apago o echar hasta echar para atrás se podría permitir si el rival no lo sé es distinto y ahí yo marcaría una gran diferencia entre el ajedrez profesional y el ajedrez amateur yo decía que me podía haber retirado el año 2000 no año 1994 ¿no fue? sí el 94 fue ¿en Moscú? en Moscú yo jugué a la Olimpíada de Moscú llego a la habitación estoy jugando primer tablo en el equipo español le gané a Judith Polgar gané otra partida muy buena que es entre dos torres que es lo que se conoce cuando entregas dos torres es la partida inmortal ¿no? pues yo tengo mi inmortal que gané en Moscú ¿sort? no contra el Lars Bo Hansen un gran maestro de Dinamarca creo la cuestión que llego a la habitación y me empieza un ataque y claridad digo vaya por Dios entonces me voy al hospital a 15 bajo cero me acordaré toda la vida porque esperando el taxi había que hacer así ¿no? para talear el suelo porque te congelaban los pies ¿no? tú has estado mucho en Moscú se ríe la habitada bueno total que voy al hospital me dicen ahí pues nada usted está bien no se preocupe y tal bueno pues nada voy y acabo el torneo como puedo pero no podía jugar entregaba la dama y se me disparaba el corazón y a pesar de todo aguanté así 3 años 3 años que estaba en el top 30 mundial pero yo lo pasaba mal me acostaba y no podía dormir cuando me quedaba dormido se disparaba la taquicardia y llevé un holter varias veces me hice mil pruebas y estaba en Linares le entrego la dama Halifman otra vez pam 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 me voy al hospital me hacen un electrocardiograma no usted está bien ¿cómo voy a estar bien? o sea no estoy bien total que nada pasaron 3 años y un día dije esto no puede ser esto no puede ser digo mira si pierdo la tierra seguirá girando no es tan grave o sea esto al final y al cabo es un juego y una vez que yo racionalicé eso me curé y empecé a perder claro o sea a toda velocidad bajé al puesto 200 del mundo del 30 y me curé pero es fui al médico me dice no es que usted ya tiene 30 años digo ¿cómo? dice sí ya que ya su cuerpo ya ha dicho que ya está bien de sufrir un poco lo que lo que se ha comentado antes Olga ¿no? entonces realmente juego online porque me gusta mucho el ajedrez a diferencia quizá tú no juegas online no no juego nada ¿por qué no juegas? explícalo a ver precisamente porque no quiero ninguna atención ¿sabes qué pasa? yo para jugar bien necesito una cierta tensión en mi cuerpo si no tengo esta tensión voy a jugar mal y voy a perder y para eso prefiero no jugar un poco es lógico ¿no? tú vienes a algo quieres hacerlo bien si no lo haces bien mejor no hacerlo esto es un poco mi como decirlo mi psicología a mí esa que me recuerda a Bobby Fischer Bobby Fischer en la época del gran campeón norteamericano en la época final suya que la gente dice ay ¿por qué se retiró? ¿por qué se retiró? pues porque no quería perder entonces decían venga venga usted a jugar vale pido un millón y le decían venga pues te vamos a ver el millón dice pues ahora quiero dos para que me digas que no y no tengo que jugar que no quiero perder entonces Fischer se retiró por el pánico a perder que acabó desarrollando la motivación es clave ¿sabes? le preguntaba P. Guardiola en una conversación con Gary Kasparov le decía a ver tú con la experiencia que tienes y todavía lo bien que estás cuando Kasparov tenía 50 años ¿por qué no puedes coger a ese mocoso de Magnus Carlsen y darle una paliza? y Kasparov decía pues no te lo vas a creer pero no puedo no puedo hacerlo porque no aguanto la tensión no voy a aguantar la tensión estás en buena forma pero la motivación es fundamental Olga ella consiguió todos sus objetivos deportivos ¿por qué va a sufrir más? ¿para conseguir qué? ¿qué más? ¿qué le aporta ese extra? no le compensa entonces en esta vida yo creo que también en la ciencia en cualquier cosa que hagas tienes que tener la motivación la pasión de que te compense el esfuerzo nunca es gratis tú decías de tu amigo este científico ¿no? que se acercaba a la gente decía a ver si yo soy tan listo ¿cómo es que? pues yo un día me acerqué al póker que estaba de moda esto del póker tiene que estar chupado encima yo me había dedicado en el casino a contar cartas al blackjack que se me daba bien todo lo que tenía que ver con el juego y digo esto del póker tiene que ser fácil entonces nada me pongo ahí y entonces claro te lo tomas o estás de cachondeo o te lo tomas en serio entonces digo bueno esto en serio ¿cómo es? y empecé a ver que había un montón de libros de teoría pero si yo aquí he venido a pasarlo bien ¿qué es esto? que voy a tener que leer todo esto y a memorizar todo esto ya déjame en paz no jugar al póker nunca más pero no es ningún juego de azar hay un componente de azar que lo que hace es variar las probabilidades pero si tú tienes 60-40 pues al final acabas ganando y si tienes pues 49 contra 51 muchos días ganas pero al largo pierdes porque es así entonces yo creo que esa es la lección que el ajedrez te da que todo tiene un precio hay que pagar un precio y es un esfuerzo y se paga como el hombre que viene a mi escuela me trae al hijo y me dice quiero que mi hijo sea un campeón ¿esto cuánto vale? digo pues esto es que no lo tiene que pagar usted lo tiene que pagar el hijo y dice ¿cómo el hijo? esto se paga con sangre, sudor y lágrimas digo no se paga con dinero el hombre quedó un poco trastornado y se fue pero es así es así en todo yo creo ¿verdad? bueno yo querría digamos extender la conversación a todos vosotros hemos tenido hemos dado un repaso yo creo que muy instructivo y muy interesante sobre el mundo del ajedrez digamos permitiéndonos el lujo de mirarlo de bastante cerca con la lupa bastante aguda que nuestros invitados nos han dado y me gustaría pues vuestra participación preguntas sugerencias temas que queréis sacar y por favor no os cortéis este es un buen momento para extender la conversación adelante venga muy bien mi pregunta es para Miguel antes a la mañana comentabas que más cerca más cerca de la boca más cerca no está encendido no a ver si por lo que esta mañana comentabas que en la preparación con Deep Blue el aspecto psicológico yo siempre soy arquitecta fuerte y bueno pues he sido tu carrera etc y tú siempre has tenido más la orientación de preparar contra el jugador o sea ver lo que juega sus debilidades y adaptarte a él como comentabas con Kaspar siempre como officer yo juego la mejor jugada y da igual quien esté delante yo juego el 4 y el mate tú ese aspecto psicológico lo tenías claro desde el principio y crees que es lo que mejor te funciona a ti o bueno yo creo que es una pregunta de muy high level muy alto nivel la que planteas porque está claro que estás indagando en temas de gran complejidad yo lo explicaría a ver en el fútbol por ejemplo hay dos sistemas de defensa marcaje por zonas donde cada defensa se ocupa de un espacio del campo o marcaje al hombre donde cada defensa se ocupa de un atacante rival pues lo compararía un poco así yo jugaba el segundo esquema es decir yo tenía un estilo de juego muy universal y lo utilizaba para buscar el yo me daba igual jugar una partida de ataque que una partida estratégica porque mi estilo era muy flexible entonces contra muchos rivales sobre todo rivales inferiores que yo yo elegía el tipo de partida el campo de batalla que iba a ser más desfavorable a mi oponente si mi oponente era un jugador que no le gustaban las partidas muy complicadas pues ese día yo elegía una variante muy complicada que llevara un juego donde esa universalidad mía se iba a imponer eso que era una ventaja contra los jugadores más débiles que yo o iguales a mí era una desventaja contra ciertos rivales porque por ejemplo cuando yo jugaba con Anand no sabía dónde esconderme él tenía un estilo universal y era mejor que yo en todo hay jugadores por ejemplo Jordi Magel es un jugador español tiene un estilo juega una defensa la Karokan es muy especialista y si Majem juega con Anand le hace la Karokan y es su especialidad entonces bueno tiene una probabilidad de sobrevivir pero yo no tenía ninguna especialidad yo era igual de bueno o malo en todo y usaba a mi favor cuando podía y a veces pues eso me perjudicaba contra Ivanchuk contra jugadores muy fuertes con Kasparov porque realmente no había ningún terreno donde yo pudiera defenderme Lasker ya defendió y eso es a ver es bastante de sentido común que la mejor jugada objetiva matemática puede no ser la mejor contra cierto oponente tú imagínate que a mí me gusta mucho jugar contra la defensa de India de Rey entonces si tú me juegas la India de Rey me estás haciendo muy feliz entonces bueno tendrás que valorar si te conviene cambiar de apertura ese día porque estás viniendo a lo que más me gusta a mí o lo que yo mejor juego entonces esa frase de Fisher no me la creo Iplay era una forma de menospreciar a los rivales que era parte de la guerra psicológica decir yo juego con el campeón del mundo con Spass que nada pero yo no presto atención yo solo miro las jugadas no es verdad querido tú juegas contra el hombre porque el hombre es el que el que te marca el camino y cuando tienes ese altísimo nivel nunca pierdes de vista contra quien estás jugando esa es una una ley fundamental no te creas cualquier otra cosa que te digan pero si es verdad que en mi caso me fue bien así por mi carácter además yo doy conferencias y si mañana me dijeras oye Miguel vuelve a dar esta conferencia pues Olga me conoce me pasaría la noche cambiándola porque me aburre hacer siempre lo mismo entonces ese estilo mío me hizo también ir cambiando mucho la apertura y al final cuando pasa el tiempo digo oye no soy nada tú no soy experto en ninguna apertura que desastre pero también es verdad que me sirvió para hacer esa preparación muy precisa y también esa faceta me ayudó mucho como entrenador porque precisamente el tocar un poco todo saber un poco de todo pues me permitía adaptarme y buscar el escenario más propicio para enfrentar a cualquier rival una última pregunta de pasar a jugar en el Gambito de Rey a tu punto de inspección fue empezar a entrar con el Sofnus y ahí es una falta de calidad luego ¿qué ¿qué te llevas de decisión en el Gambito de Rey? a ver mira lo de jugar el Gambito de Rey el Gambito de Rey para que no lo sepa es una apertura romántica súper agresiva te voy a contar un secreto lo jugué porque había pagado por un libro que tenía allí y digo este libro tengo que amortizar un libro ruso que era muy bueno ¿tú conociste ese libro ruso? había un The String creo que era es un libro súper famoso en ruso no estaba traducido y yo había hecho un gran esfuerzo por entender aquel libro digo tengo que amortizarlo ¿no? y jugué algunas veces el Gambito de Rey me llamaba la atención y también era un arma que a veces contra algunos rivales podía ser de mucho éxito pero les ponía un poco incómodos ¿no? porque llevaba un estilo de juego muy agresivo y se podían sentir incómodos Slonik fue el primer entrenador que yo me pude pagar ruso y me cambió totalmente la forma de ver el juego por desgracia sucedió cuando yo ya era muy mayor tenía 26 años y ya era tarde para aspirar a ser campeón del mundo pero si yo hubiera tenido a Slonik con 16 años wow es que es otra forma de ver el ajedrez los rusos saben mucho o sea el primer día Slonik me dice ponte el chándal digo ¿qué? estamos en León 5 bajo 0 dice sí que nos vamos a correr digo tío te pagó para que me dice sí sí vamos ponte el chándal y empezamos a empecé a entender la importancia de la disciplina el trabajo multidisciplinar trabajábamos me ponía táctica ejercicios digo pero si esto ya lo sé es igual vuelve a hacerlo es como el que levanta pesas si ya sé que puedo levantar 20 kilos bueno pues vuelve a levantar 50 veces ese machaque y luego también Slonik me gustó mucho y aprendí mucho cómo veía al hombre me decían no no es que preparábamos contra Evgeny Pareyev entonces veíamos a la persona a Pareyev no ya solo el jugador de ajedrez la persona saber de él de su carácter de sus gustos profundizaba muchísimo en en el en el protagonista y eso encajaba más muy bien con mi forma de ver el ajedrez y fue una herramienta que me sirvió cuando contraté a Slonik y también por cierto me fui a vivir a un piso yo solo dejé las amistades dejé de salir de fiesta y me tomé el ajedrez mucho más en serio también coincidió que me compré mi primer portátil y yo llevaba 5 años estancado en el top 100 mundial y no había manera de pasar estaba el 100 del mundo y estaba el 90 o el 103 y aquella vez pasé al 30 en un año o sea fue cambiar el método de preparación incorporar los métodos de la escuela soviética y subir de nivel y así es como luego lo que pasa que claro pasar del 30 al 10 eso ya era era un esfuerzo titánico que ya ni tenía talento ni tenía tiempo para haber llegado ahí pero sí la verdad que los rusos saben mucho de este juego más preguntas más dudas más cuestiones bueno una más mientras mientras piensan si quieren alguna más yo quería sacar un tema que me he guardado hasta el final que tiene que ver con yo creo que incide mucho con los tiempos en los que vivimos vivimos en tiempos donde donde es muy fácil aparentar donde la apariencia la pose forma parte casi de la cultura y mucho más con todas las plataformas online donde lo que importa es estar guapo colgar en facebook o en instagram fotos monísimas donde todo parece que vivamos todos parece que vivamos vidas perfectas y tengamos ropajes ideales y nos vayamos de vacaciones a Jolululú hay mucho de apariencia en casi todo lo que se hace los premios literarios están trucados eso os lo aseguro las críticas están compradas mucho de lo que se vende hoy como bueno es malo barato y de poca calidad sin embargo en ajedrez hay algo asombroso que es el elo es decir en ajedrez tú no puedes pretender ser quien no eres tú no puedes yo no puedo llegar a decir señores soy un gran maestro tengo porque lo primero me va a preguntar que puedo soltar los rollos que quiera puedo intentar vestirme como queráis pero me va a preguntar que lo tengo y se acabó yo entiendo que eso es algo casi único del ajedrez en el ajedrez no se puede fingir tiene todos los defectos que queráis tiene todas las aristas que queráis pero es la única disciplina que yo conozco quitado bueno todo el deporte élite es un poco así pero esta es una disciplina donde todo el mundo es quien es y nadie puede fingirse lo que no es me gustaría comentarlo un poco aquí con nuestro representante de la federación porque creo que este es un elemento realmente espectacular de la ajedrez esta sinceridad esta claridad esta claridad con la que los practicantes tienen que enfrentarse a su propia humildad a su propia realidad uno es quien es y no es otro bueno yo creo que el ajedrez es un deporte un juego muy justo donde no valen las excusas y esto ya se remonta antes de que existiera antes de que hubiera un ranking jugabas una partida jugabas un match y en el resultado no te podías esconder detrás de nada no es como un deporte de equipos en el que puedes echarle la culpa al portero no le puedes echar la culpa al árbitro no hay excusas donde esconderse y esto es una de las grandes virtudes del ajedrez que te enseña a conocerte a ti mismo y a ser muy honesto contigo mismo y esto ya es anterior a lo de el elo lo pone más en evidencia te desnuda de cara a todo el mundo no solamente a ti mismo sino de cara a todo el mundo te desnuda no es el único deporte que tiene esta característica todos los deportes que son por ejemplo contra el reloj la marazón las pruebas de velocidad pues también hay una marca que la tienes ahí que es pública y es lo mismo que el rankingelo entonces no creo que sea una característica única del ajedrez pero sí que en el ajedrez está muy claro lo que vale no valen las excusas no hay donde esconderse y por eso es muy brutalmente honesto bueno pues yo con esta honesta brutalidad del ajedrez propongo que ya cerremos la sesión por hoy me parece que esta honesta brutalidad es una manera muy me gusta mucho porque es una frase que suena a la bárbara belleza que también nos atrae las cosas Juanjo posiblemente la afirmación del Asker que es muy famosa en el ajedrez las mentiras y la hipocresía sobreviven poco tiempo es ilustra perfectamente que en el ajedrez no te puedes esconder el ajedrez es muy honesto y el problema si no si no crees en tus resultados el problema es tuyo pues los resultados te ponen en evidencia pues yo creo que esto es un punto aquí es un buen momento para dejar la sesión de hoy con esta reflexión y bueno pues mañana tenemos más recordaros que mañana tenemos partidas tenemos partidas con aquí si alguno tiene alguna duda sobre si Miguel está fardando puede venir mañana a echar una partida y bueno buena suerte sé que no os va a morder el dedo pero por ahí probablemente se limitará a ganaros quizá mirando para atrás como cuando me gano a mí yo le dejaré los difíciles a Olga mañana voy a estar tranquilo una cosa divertida de Juan Juan Miguel es cuando te va jugando y ya cuando ya se cansa y dice bueno ahora lo mismo pero sin mirar como lo dice a mí y este en Soker es mi amigo por eso os lo digo no esperéis muchísima compasión por su parte si venís por la tarde vamos a tener vamos a tener algo muy único y algo que os invito de verdad que vengáis porque vamos a tener una charla de una científica que está ahí muy calladita Paola colaboradora mía en el DIPC y científica brillante que ahora mismo no solo hace neutrinos sino está haciendo una aplicación a un escáner médico de nuestras tecnologías de ciencia básica o sea está llevando a la sociedad un poco a la ciencia que nosotros hacemos una física extremadamente puntera pero además es un ajedrecista novata en toda regla es alguien que se puso a jugar al ajedrez porque veo gamito de dama es decir ni más ni menos y nos va a dar una charla hablando de la experiencia de una científica y una novata del ajedrez es decir en este encuentro no solo tenemos grandes maestros tenemos novatos también y después tendremos nada menos que a Gran Leóncho y después también tendremos pues la presentación de un libro maravilloso va a ser para mí un gran honor por presentaros un libro de poesía de Diego Raskins que es un magnífico y asombroso viaje por el mundo del ajedrez todo esto es mañana así que os invito a todos a venir y bueno pues muchas gracias por atender hoy y no aplausos 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 Gracias por ver el video.